Buenas gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy estoy aquí en un nuevo video de Splatoon. Y es que ya comenzamos con los videos de esta saga. Y que mejor que con uno de los elementos más importantes y mejor logrados de esta saga, que es la música. Pues desde la primera entrega la música ha sido bastante destacada. Pues a diferencia de gran parte de los juegos de su género, este juego contiene varias pistas de música durante las partidas. La cual destaca por ser bastante inusual. Pues como sabemos Splatoon no es un juego realista y sus personajes contienen su propio idioma. Por lo que las canciones del juego también están en ese idioma. Y esto junto a que en el juego encontramos canciones de varios géneros que a veces son muy distintos entre sí. Vale la pena mencionar 5 canciones que para mi son las mejores de la saga. Esto considerando desde la primera entrega hasta la expansión liberada hace un mes. Por lo que habrán spoilers, así que si no quieres spoilers de la octa expansión, creo que no podrás ver este video porque hay muchos. Así que sin nada más cargar, ¡comencemos! Para comenzar, ¿qué mejor que con el quinto puesto? Que es nada más ni nada menos que Int of the Light, creada por Off the Hook. Que corresponde a la canción de los créditos de la Octo Expansion. La cual es perfecta para dar fin a una increíble expansión. Y es que tan solo oírla y recordar todo lo que pasaste hasta llegar ahí, escucharla y pensar en los buenos y malos momentos en toda la expansión, mientras escuchas a Marina y a Perla cantando con una melodía fresca y calmada, con una de las canciones más emotivas y serenas del juego, que solo fortalece la relación entre ellas y el personaje, que solo hacen darte cuenta que todo acabó, mientras en pantalla te muestran a los creadores de esta gran historia, quienes lo desarrollaron, quienes hicieron el arte, los niveles y la historia, para que finalmente te pongan una referencia a Color Pulse, en la cual es otra canción increíble de Off the Hook, solo para que la nostalgia sea extrema, y finalmente, mientras la canción llega a su fin, se vaya acercando hasta el mensaje de Gracias por jugar. Sin duda es la mejor canción de créditos que hay en Splatoon, pues aunque Fresh Start y Maritime Melody también transmiten la sensación de que todo se acabó, y este like es especial, pues es el fin de todo lo que ha sido Splatoon hasta la fecha, obviamente hablando respecto a la historia, pero también es el comienzo de una nueva experiencia de juego, pues luego de esto, se te abre la posibilidad de jugar como Octolink en el juego, por esto, y porque es una canción que me da escalofríos de solo escucharla, es que es mi número 5 en 300 de canciones. En el número 4 está Fly Octo Fly y Ep & Flow, creada también por Off the Hook, otra canción que se encuentra en la octa expansión, sin embargo, esta es en realidad la unión de la canción Fly Octo Fly y Ep & Flow, las cuales ya habían sido publicadas, pero esta versión que une dos de las mejores canciones, y que además corresponde al jefe final de la expansión, el cual es simplemente impresionante, ya que consiste en una guerra territorial para salvar el mundo, y sabiendo que cuando falta un minuto, te ponen Ep & Flow, y es que simplemente no puedo no gozar esta canción, pues me hace revivir el momento y pensar que esta canción será la del último Splatfest, pues casa perfecto con una guerra territorial, y esto junto a que es un tema perfecto de jefe final, y que Fly Octo Fly es una canción tan... y Ep & Flow es una canción tan alegre y... lo dejan en mi número 4 de todas las canciones de este gran juego. Entrando al podio encontramos el tercer lugar, el cual es nada más y nada menos que Nasty Majesty, otra vez creada por Off the Hook, y que también corresponde al acto expansión, sin embargo, esta es la canción del trailer, la cual es muy rara, pues mientras oye a Marina y a Perla cantando, la música tiene una percusión que corta completamente la voz, y que poco a poco va aumentando hasta llegar al drop, entre comillas, el cual resulta muy épico y perfecto para introducir al DLC más oscuro de Nintendo, pues revela una historia nueva de Splatoon que todos ignoramos, y es la de los Octolins, y ver como hay Octolins buenos y malos, y ver como es que ahora somos uno de los buenos, y de lo colorido que era Splatoon pasamos a un ambiente oscuro y terrorífico, y también como es que viene el trailer, mientras veíamos a la gente ocho recorriendo el metro, se ve en segundo plano algunos de los personajes del juego, y varios niveles de la expansión, resulta una canción muy muy buena, pero sin duda, y aunque para muchos no sea así, esta es mi top 3, porque era una canción que escuché cientos de veces en la espera de la expansión, y que mientras jugaba esta, cada nivel esperaba su aparición, y cuando finalmente apareció en la parte final, simplemente no pudo hacer más que emocionarme, y dejarme claro que todo lo que había pasado hasta llegar ahí, todo lo que se había presentado, era verdad, y que recién llegué a la mejor parte, por eso y todo lo que significó, es que esta es mi tercera canción favorita. Ahora, ya pasando al puesto de plata, tenemos una canción muy querida por muchos, y es que en esta no traigo una canción original, y que solo se vio una vez, porque en este puesto tenemos, Spicy Calamari Incantation, un remix de Calamari Incantation, que es una canción creada por las calamarsinias, la cual fue la canción del jefe final de Splatoon 1, y que en este remix fue la canción del jefe final de Splatoon 2, por lo que en este puesto menciono ambas, pero me decanto por el remix, porque su intro y pequeños nuevos efectos en el fondo y percusiones, y sobre todo ese toque retro, hacen que me guste mucho más, pero es que, ahora refiriéndome a la original, recuerdo haberla escuchado por primera vez en mi vida, mientras peleaba contra DJ Octavio en el primer juego, una batalla que me sigue pareciendo increíble, pues le da al final perfecto a Splatoon, pues es una batalla que une todas tus habilidades, y la junta para derrotar al rey de los octarianos, el jefe, un maldito DJ que se cree cool, con una maldita mesa de mezclas con wasabi en las manos, es tanto así, que la canción de DJ Octavio es una de las que más me gusta, pues aunque es demasiado simple y repetitiva, no deja de encantarme, y se me quedo pegado por día, y una vez lo derrotas, es tan genial y satisfactorio, que lo hacen una de las mejores batallas finales que haya jugado, pero, y ahora hablando de Spice y Calamari Incantation, la cual es la canción de este final de Splatoon 2, la canción en sí me fascina, pero cabe mencionar que la batalla final no tanto, pues considero que el darte menos libertad que en el primer juego, y hacerla más fácil, hace que toda la pescidad que transmite esta canción, y las otras que aparecen en la batalla como, Bomb Rush, Brush, y Tidal Rush, las cuales también son de mis favoritas de todas, se queden muy por encima de lo que es la batalla en sí, pero eso no quita que esta sea la canción final de la primera y segunda aventura que vivimos en la saga, y si a esto le sumamos, que el jefe secreto de la octa expansión, quien es el Agente 3 interior, tiene de tema la canción original de Calamari Incantation, la cual suena porque el Agente 3 combate contra el Agente 8, y ahora que hablo un poco de esta batalla, esta batalla es la más difícil y desafiante de todo Splatoon, siendo tan difícil que a muchos les ha costado días, en mi caso, costó varias horas seguidas para lograrlo, y esto, junto a que la batalla tiene los dos colores insignias de Splatoon, el naranja y el azul, hacen que la canción sea protagonista del mayor desafío de todos en la saga, por esto, y porque es de las pocas canciones con letra y personajes encantadores como lo son Maritina, lo dejan en el número 2 de las mejores canciones de toda la saga. Y ahora, para terminar, superando a todas las anteriores, tenemos una canción insignia, la que uno oye y piensa en Splatoon, la más pegadiza, la más memorable, la que dio comienzo a todo. Esta es Splatack, o Splat Attack, leada por Squid Squad, esta es la canción que fue usada para revelar la existencia de esta saga, para los combates territoriales, de Torrío donde el pez dorado y pintas zonas, la canción que fue usada para el anuncio de North Smash. Esta canción significa muchas cosas, pero también, por sí sola, es la canción más animada y potente, y que te deja claro que estás en una batalla territorial contra otro equipo para decidir quién ganará, y aunque es la canción más simple de Splatoon, que la letra no se entiende, que parece tan antigua, no deja de ser la canción más importante para el juego, y que a todos y a mí me introdujo en el mundo de Splatoon. Pues si no sabían, comencé a jugar tras el anuncio de Smash, pues me interesan los intings y ¡BOOM! Acá me tienen, con 100 horas de juego en total en un mes. Y es que el juego es genial, y esta canción está al nivel de eso. Y esto ha sumado el remix hecho por Deathfish, la versión de la auto-expansión, que corresponde a una semi-batalla final, el cual es nadie más ni nadie menos que la agenda 3 de la primera entrega, controlado por el villano. Y es que, sin duda, poner Splat Attack es un tema perfecto para una batalla así, y que yo deseaba de verdad que apareciera en algún momento en Splatoon 2. Y verlo ahí, bueno, fue simplemente un sueño hecho realidad. Pues, como digo, fue puesta en esta batalla en forma de un remix muy electrónico, y que entre más lo escuchan más te gusta. Y por ello, contando ambas versiones, tenemos la canción definitiva y original, la cual sin duda alguna se merece el mejor puesto en cuanto a las canciones de Splatoon. Por esto, y mucho más, Splat Attack es el número 1. Así que, esto ha sido todo. Antes de terminar, recordate que esto es completamente mi opinión, y que si tienes otra te pido que la pongas en los comentarios, pues sé que muy poca gente estará 100% de acuerdo conmigo, y es que mientras hacía el video, tuve que escuchar todo el soundtrack de Splatoon, tanto el 1, el 2 y la 8 Expansion, al cual sumando todo lo relacionado al mismo, podemos encontrar más de 200 canciones. Y escoger 5 entre 200 es demasiado difícil, y aún más cuando el 90% de las canciones me gustan. Y es que, he de mencionar que son contadas las que no me gustan. Es por esto que Splatoon es reconocido también por ser uno de los juegos con las mejores canciones del último tiempo. Y con esto último que digo, quiero agregar que Splatoon es realmente de los juegos con mejor soundtrack de toda la historia. Así que si tienes otra opinión, coméntala y posiblemente también estén de acuerdo, porque hay demasiadas canciones que, oh, me dejaron horas así pensando si realmente iba en el puesto 5 o realmente iba en el puesto 6. Y bueno, ahora sí, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Si ha sido así, dale like, comenta, comparte y sobre todo suscríbete para más Splatoon. Porque esto tan solo va comenzando. Así que, sin nada más que decir, esto ha sido todo, y adiós.